¡Suscríbete al canal! Me siento horrible. Espero que Zengis nos lleve lejos de aquí. Él tiene que salvarnos. Nos salvará, ¿cierto? Si él quiere, puede rescatarnos. ¿Qué voy a hacer ahora? Estoy tan sola. Estoy peor que un perro abandonado que muere en la calle. Estoy contigo, mamá. Estoy aquí. Espero que Zengis se haya arrepentido. ¿Hola? Señora Zule. Habla el comisario Racim. Aún espero su dirección. Mi dirección. Cierto. Escuche, Meleka Jai necesita de un seguimiento con nuestra psicóloga, la señora Lesrin. Si no está la dirección... ¿La dirección? Sí, espere. Lo vuelvo a llamar en cinco minutos y se la doy. ¿Qué demonios voy a hacer ahora? ¿Qué voy a hacer, Meleka? No dejaré que nadie te lleve nadie. Si te llevan a ti también, entonces sí que estaré perdida. Ni tú me moriría, me moriría sola. Mi miseria, ¿lo entiendes? ¿Lo entiendes? ¿Quién quiere llevarme, mamá? ¿Quién quiere llevarme a otro lugar? ¿A dónde van? A la gerencia. A ver a Nekmi. El jefe no está aquí. Se fue a casa. Entonces llévame a su casa. ¿Qué dijiste? ¿No me escuchaste? ¡Llévame a su casa! Por favor, si no lo haces, me quitarán a mi hija. Necesito de su ayuda, señor. Estoy desesperada y no tengo a nadie más. Si pierdo a mi hija, estaré acabada. Tengo que deshacerme de ese comisario. Solo tenemos que hacerle pensar que me está dejando quedar aquí. Haré todo lo que quiera. Incluso las cosas que no quiero hacer. Por favor. Espera aquí un momento. Esta Zule era la esposa de Mahmud que solía trabajar para mí hace años. ¿Lo recuerdas? El hombre murió en un accidente. Supe que esa mujer iba por mal camino. Me sentí mal por ella. Fui a verla. Traté de ayudarla. Le ofrecí ayuda por el cariño que le tenía a Mahmud. Le dije que la ayudaría a enderezar su vida. Y ella malinterpretó mis intenciones. Y yo necesito más pulseras de oro en este brazo. No fue más que un gran malentendido, señor. Es cierto que vi a esta dama en un club. Coincidimos allá. Pero no pude reconocerla. Por eso parecía que discutimos y luego se convirtió en un gran problema. Así es. Muy grande. Tanto que llegó a homicidios. No tengo nada que ver con eso. Y parece que tienen al culpable. Todas son coincidencias. Como dicen, a la vida le gustan las coincidencias. Entonces, dígame, ¿cómo conoció a la señora Zule? No exactamente a ella. Pero su esposo era mi amigo. Era un buen hombre. Demasiado bueno para este mundo. Por eso es que Dios se lo llevó a su lado tan pronto. Bueno, tratamos de hacer lo mejor que pudimos. Y abrimos nuestra casa para la señora Zule, su hija, y las acogimos. Todo lo que tenemos aquí lo compartimos con ellas. ¿Así que se quedan aquí? Claro. Tienen habitaciones arriba. Si quieres, se las mostraré. No se preocupe. Bien. Traeré algo de té. El agua está hervida. Solo prepara el té. De acuerdo, señora. Melek, ¿puedo hablar contigo en privado un momento, querida? Buena. Las llevaré a otra sala para que estén tranquilas. Puedes responder a mis preguntas sin miedo, Melek. Solo dime la verdad. ¿De acuerdo? Estoy aquí para protegerte, cariño, y confío en ti. ¿Puedes confiar en mí también? Sí, le responderé todo. Pero solo si sé las respuestas. Trato hecho. Claro. También quiero pedirle algo. Si le hago preguntas, también me las contestará. Claro que sí. Con los hijos, el tío Melek me aquí. Así que no me aburro en esta casa. ¿Y la escuela? ¿Vas a la escuela? Mamá me va a inscribir a una escuela cerca. ¿Puedo hacerle preguntas ahora? Por supuesto, dime. La mujer que me cuidó, la que está en prisión ahora... Ella ya no podrá hacerte nada. Lo sé. Pero si yo fuera su hija, ¿me pondrían en la cárcel con ella? Así es. Bueno, si una madre va a prisión y no hay nadie afuera que pueda cuidar bien de su hijo, entonces puede ir a prisión con ella. Pero esa pregunta en realidad no tiene importancia. ¿Así que los niños pueden ir a la cárcel? Si van a visitar a un prisionero con su familia, entonces sí. ¿A visitar? Te explico las visitas. Hay días de visita abierta. En esos días, los parientes visitan como familia al prisionero. ¿Visitas abierta? ¿Qué días son? No sé exactamente. Tal vez una vez al mes. Pero seguro que también para las fiestas religiosas y feriados. Creo que pronto... hay un feriado. Así es, querida Melek. Pero como dije antes, no necesitas pensar en estas cosas. Ahora estás con tu mamá a salvo. No tienes que visitar la cárcel. Es cierto. No tengo que ir a la cárcel. No tengo que ir allí. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video